Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hoy y hoy estamos aquí en Sea of Stars, episodio 4, en el pueblo portuario de Briss, después de haber investigado la mayor parte del pueblo, wow, quedan cosas, siempre quedan cosas, supongo que puedo ir ahí a través de aquí, tridimensional, tridimensional, amoneto arcano, esto me va a subir defensa mágica, más 10, eh, no es poca cosa, y a ver, y para ella tengo algo interesante, quizás podría ir a mi madre, me gusta así, le daremos lo que sobre a Garl, wow, saltito, vale, pues vamos a la taberna esta que se llamaba la buena voluntad o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, era por aquí arriba, si es la terracita esta tan bonita, tido a la pinta, para dentro Bienvenidos al Pelicano Dorado, ¿tiene una reserva para hoy? Oh, pues no, lo siento, pero el Pelicano Dorado solo admite clientes con reserva, debo pedirle que se marche Pues no era aquí El Pelicano Dorado, como ya No, estaba en casa del nene Era siguiendo el puerto, o sea que tiene que ser por el puerto Hop, hop Será por aquí seguramente Es putísimo grande esta ciudad, que flipas, eh Es descomunal ¿Algo aquí? Sin embargo encallado aquí Oh no, no, alguien ha encontrado nuestro escondite Los encontramos mientras excavamos, promete que no se dirás a nadie Ah, que bien ¿El escondito es este? Joder, mando una cara con la cara Lo de coleccionar todas las cara con las arcoísticas es un tema, eh Ah, es aquí ¿Es esto? Parece, ¿no? Es un barco encallado Ah, es que no había supuesto que un barco encallado podía ser una taberna Espera ahí Mira, ah Esto es la falsa modestia Fanfarroneada con humildad y responsabilidad Hasta lavar la ropa es divertido en la playa Y en segundo modo, modo duerme Que si es torra Del borrego Bueno, ahora hemos comido aún Vale, es aquí Y arriba que hay Compruebo que la chimenea está en buenas condiciones de uso No habrá tiempo para hacerle el mantenimiento en la temporada alta Aquí nada, ¿no? Ah, el mar Portador de sueños y de opiniones No sé si no dice nada Y lo dice todo ¿Se me ve un poco bajo o se me ve bien? Hola, 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 hola Que se me ve bien A ver dónde están estos piratas Están Vamos a buscar a Gagal Antes de ir con ellos Vamos a ver con el cocinero, ¿verdad? Eso es Has nacido para esto Chef, muchísimas gracias Esto me será muy útil No hay de qué Yo soy quien debería darte las gracias Por todos los consejos Míralo Ya está haciendo amigos Oh, ahí estáis ¿Listos para hablar con los piratas? ¿Y para qué? ¿Y para qué nos hemos separado de Gagal? Ojalá Vaya, mira quién tenemos aquí El trato sigue en pie Si perdéis un pulso contra Valtrai Tendréis que ir a buscar un objeto para nosotros Después de lo cual Palabra de pirata Os llevaremos a la isla espectral ¿Aceptáis los términos? Espera Ah, vale, no sé Hay que decirle que sí, ya está Aceptamos Hoy todos Una guerra de pulsos Vamos Vas a tener que perder, claramente Joder Sí que les emociona, sí Estupendo Valtrai, te toca Nosotros sois demasiado fuertes ¿No sería justo? Yo lo haré ¿Cómo que no sería? Garp Además, echar un pulso contra un pirata Puede haber algo más guay Vale, pero no os paséis con el pobre chico Descuida, Valer Yo seré tu rival Valtrai ¿Capitana? No podemos marcharnos sin la moneda Vea por todas Sí, capitana Bueno, pareces un tipo duro ¿Estás listo? A la de tres Uno Dos Tres Cristo bendito ¿Cómo ha hecho? ¿Qué? Tramposo Lo siento Pero no dijimos nada De no usar camisas mágicas Lo siento, colega Órdenes de la capitana ¿Me tomas el pelo? Ha sido flipante Esta será mi mejor anécdota Fijo Enséñamelo otra vez Puede haberlo de manera infinita Tenéis suerte de que no preguntáramos ningún detalle Debisteis negociar Cuando estabais a tiempo Muchacho A esta elección Invita a la casa A Valter Y se le da bien todo Pero luego se le acaba enseguida la fuerza Y que lo digas, colega Bien Como perdiste el reto del pulso ¿Qué os parece si hablamos del recadito que tenéis que hacer? Capitana Al norte de Bree Se encuentra el laboratorio abandonado de un mago arcano Que murió hace mucho tiempo Lleva siglos de rado Pero cuentan que esconde una moneda del pacto del no muerto ¿Para qué la queréis? Es un objeto poderoso Si pagas con ella un muerto viviente La criatura tendrá que hacer tu voluntad Mi plan es usarla para obligar al capitán fantasma del vespertino A entregarme su navío ¡Hurra! ¿Cómo entramos? El miedo mantuvo alejada a la gente todo este tiempo Pero parece que podéis apañaroslas Así que no será un problema Mi tripulación no luchará Pero os llevará hasta allí Con un poquito de magia bastará ¿Kinazan? Os abriré la entrada al laboratorio del mago abandonado Como que me llamo Kinazan Sí, capitana ¿No nos acompañas? Me quedaré por aquí a hacer los preparativos para partir Recuperad la moneda pacto del no muerto Y nos reuniremos en un muelle Sí, capitana Ah, que se vienen conmigo Johan, Valtrey ¿Quién hacen? Se unen a la comitiva Pero se unen como lo... Ah, vale, como comitiva ¿Y la otra dónde está? Ah, está ahí Me quedaré aquí Tengo muchas notas de investigación que organizar Pero yo quiero contarte cosas Tengo historias para ti Bueno, voy a dormir lo primero ¿Esto es un croupier? Es un tío con un organillo Venga, baja una noche Ah, gratis Ah, muy bien Ah, bueno Nos quedamos aquí con esta gente No te olvides De darle ese punto de guardado De encuentro, ¿eh? Sería una pena que vencidas a lo gordo Y lo tuvieras que repetirlo Créeme Me encanta que Yolande Sea consciente de Su papel como personaje de juego ¿Habéis encontrado un nuevo artefacto? A ver Nueva historia desbloqueada La gran invocación Venga, va, contámela Ay, no Me equivoqué Quería ver si podía contármela o no Stone Colder Vale Perdón Acabo ya Ya son con historias cortas Me gusta la música suena cuando Cuando cuenta Stone Colder Así es la misma La gran invocación Lo que pocos saben hoy en día Es que Nusku Kunosnuku 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 Ya había desaparecido Cuando se produjo la gran invocación La canalización había comenzado meses antes Cuando los reptiloides Llevaban la voz cantante Fue hacia el final de la batalla Que duró décadas Después de que quedara claro Que los magos molequín Se alzarían con la victoria Aquella noche el aire transportaba Los primeros gritos de victoria Del archipiélago Serpente del propio cielo Se desgarró Y una serpiente de área gigantesca Surgió para sembrar el caos A día de hoy Los historiadores siguen Sin ponerse de acuerdo Sobre los orígenes De la serpiente aérea Algunos dicen Que es un monstruo De pura maldad Sacando de otro plano De la existencia Obligado a permanecer aquí Otros creen Que provienen de un lugar Sobre las nubes Y que era una criatura pacífica Cuya mente se corrompió Por la magia oscura Pero independientemente De sus orígenes La serpiente aérea Cambaría el mundo para siempre En la época de los obates Podrían haber realizado El ritual de los elementos Para controlar la mente De la serpiente aérea Por desgracia Los obates desaparecieron Hace mucho Con la magia de tierra Como su única arma de mano Los elementalistas Molequín Concibieron un plan Para contener la amenaza Excavaron intrincados Túneles de viento En la montaña Extol Para convertir En un instrumento musical Les comunal Al soplar a través de la montaña El viento empezó A producir una melodía tan pura Que obligó a la serpiente aérea A sumirse en un letargo La magia era poderosa Y se creía que el mundo Permanecería salvo Durante generaciones O más bien Mientras la montaña Emitiera la melodía correcta Por el bien común Los molequín Abandonaron el estudio de la magia Y establecieron un puesto Sobre la montaña A lo largo de generaciones Se convirtieron en mineros expertos Con el compromiso De mantener los túneles En funcionamiento Los valientes molequín Han trabajado desde entonces Sin descanso Protegiendo el mundo A golpe de pico y pala A pesar de los siglos De estabilidad Cuentan las historias Que el encantamiento De los túneles de viento Al final se desvanecerá Solo nos cabe esperar Que los sobates Regresaran antes De que eso pase Fin Qué bonito ¿Cocinamos? ¿Puedamos para cocinar? No Descansar Azo va ¡Alto! Escuchad antes de marcharnos ¿Os habéis fijado En la mesa de girarrodillos De la esquina? La relojera inventó ese juego Y se ha vuelto muy popular Con los años Mira Siento que tuviéramos Que usar este truco Con vosotros No es gran cosa Pero pensad que Si te interesaba El girarrodillos Esto te vendría bien Rodillo de cobre Figurita de guerrero Figurita de mago Ya puedes jugar Al girarrodillos Las mesas suelen estar En las tabernas Desafío a los campeones De los pueblos Para ganar nuevas figuritas Y mejorar tu propio Girarrodillos No puedo no ir a por figuritas Puedes ver la regla De la sección Como jugar En el menú de pausa ¿Es esto de aquí? Entonces ¿Quieres jugar Al girarrodillos? Vea Informal Madre mía Que remierdas ¿Eso pone al mago O al guerrero? No pone al guerrero Se lo ha puesto al mago ¿Dónde dice ¿Dónde va esto? Estoy tratando de entenderlo Oh Vale ¿Qué hacen los martillos? Reparar Supongo Ah vale Mis azules También le dan A él Y sus rojos También Ah Así que tener cuidado De no darle Poderes a él Eh ¿Por qué me ha dado a mí? Pues que acaso A las mías O sea Con azules Activo a mi mago Uh Ay mierda Tendría que haberlo bloqueado Todo Era una muy buena mano ¿Vas a probar ahora A bloquear esto? Ah Ah Te haces un murete Vamos a intentar Vamos a bloquear ese ahora ¿Y yo por qué no he hecho nada? ¿Y yo por qué no he hecho nada? Es por qué no he hecho nada Es porque necesito al menos tres Es porque necesito al menos tres Necesito al menos tres para... Vale, 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 que no lo entiendo Uh, vale, vale, vale Me la queda de esta Vamos a activar al mago No sé por qué he tirado dos veces Pero me lo he cagado, ¿no? Sí Perfecto Ahora que me expliquen cómo se juega Bueno, me he entrado ¡Has ganado! Qué monedas Eh... ¿Cómo se hacía esto? ¿Era desde el menú de pausa? ¿Tengo que salir? Ah, creo que me he enterado Creo que me he enterado Vamos a intentarlo Vale, yo puedo poner al mago o al guerrero Y el otro se queda en el otro Venga, vamos a poner aquí al guerrero Da igual, ¿no? Vamos aquí al guerrero y aquí al mago Vale Entonces Mis figuritas son la derecha y la izquierda Uno se activa con azules Otro se activa con naranjas Si yo ahora tengo tres naranjas Pego una hostia Y para azules necesito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sin cinco azules no activo al mago Luego las que son azules Me lo mejoran Y los muros Vale, entonces aquí tenemos Uno, dos, tres Cuatro Vale, podemos intentar ir a por mago Esto me lo mejora Vamos a bloquearlo Vamos a probar con este Vale Bueno, no había mucha suerte Este le mejora Ese le mejora Y ahora con cuatro No le consigo Vale Siempre está bien mejorar Este pega cuatro Podría quedarme así No, podríamos intentar Ah, vamos a intentar Bloquear, bloquear Y tirar los demás Este está bien mejorarlo Solo baja uno ¿Por qué solo baja uno? Porque es como el coste Vale Vale Ahí no hay una tira de mago No hay una tira de muros Ah, vale Se ha mejorado ya su arquera Yo me echo un murete Mira, podemos mejorar el guerrero a tope Vamos a tirar por guerrero Vale, este le activa Hostia Va a tirar otra vez por murete Vamos a mejorar el guerrero Vamos a tirar por mago Mira, bien Pero cuesta Ah, espera Cuesta Es que no sé exactamente Cuánto cuesta bajar la pelotilla Ahí Vamos a tirar por mago No Ahí A tope con mago Sumos nivel Lo mejoramos Y con esto le bajamos Debería matar Porque este hace 3 de daño a muro Y 3 de daño a jugador Vale Ok Entiendo el juego Me gusta mucho Me parece muy divertido Has ganado Enhorabuena Aquí está tu premio Fibreta arquera All right Uh Oh Tiene una mano de verdad Terrible Vale Me gustaron las figuritas La verdad Me parece Un juego Chulo Ah Se va a dar ahí Oh Mierda Recordemos que hay que darle filetes Al A ese a la pesca Se ha desbugueado Necesito 34 filetes No, porque eran 40 Debo 24 filetes De pescado No hay tantos En el No hay tantos En la charca Vamos a ver que hay A ver si me deja No se buguea No Está bugueada Será que hay que Un momento No, pero no puedo No puedo No puedo pescar desde aquí ¿No? A lo mejor hay que pescar desde aquí No Está bugueada esta charca ¿Eh? No No va No va me refiero a que no me deja Es que se queda como ahí arriba Se queda como pegada Al Es rarísimo esto No sé si es un bugo Estoy haciendo verdaderamente algo mal Pero no puedo pescar aquí Venga, dale al cetro de este tío He encontrado la puerta Pero parece que solo puedo levantarla unos centímetros Valtrade En posición Colega Adelante Que orgullosos están de esta animación Miólogo Yolán Deprisa Tranquilo Granduyo Me ha pedido demolición Te lo merecías Montón de escombros Bueno También se puede hacer así Buen trabajo Grumetes Será mejor que le digamos a la capitana Que cumplimos con éxito en esta parte de la misión Es posible que la tripulación de Valer Necesite alguna indicación ahí dentro Así que seguiré con ellos por ahora Claro Nos vendría bien contar con un mago Os demostraré que soy un compañero valioso Como que me llamo Kinazan Como quieres ¿Vienes Valtrade? Si Buena suerte ahí dentro Dios Que guapo Esperaba un laboratorio No Horrors Beyond My Comprension Madre mía Que lugar tan increíble Y mirad este dispositivo Me pregunto Para que sirve Hay mucho que ver ¿Por qué no exploramos un poco? No leo nada La luz está encendida Pero le falta una pieza Parece que voy a emitir luz Pero ahí se encuentra inactivo Aquí está el verde ¿Dónde se va eso? ¿Ahí? No Es el objeto clave ¿No? Ajá Te veo donde se está Para destacar los rayos de luz Aquí va a descansar Según las escrituras antiguas Es posible combinar la luz De los distintos cristales Para abrir nuevos caminos Me parece fascinante Esto está cerrado Vale, tiene que ser ahí Donde está la luz Claro Toma Y ya Uh Vale, vulnerable a físico O contundente Pero será contundente Ay, qué mal Ay, qué mal Vale, vulnerable a físico Vale, vulnerable a físico Nada de otro mundo Redios Se ha reconfigurado Ay 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 Oh Otro cristal Ahí está Azul Hay que pirarse O hay que ir para ahí No, para ahí no hay nada Si podemos cambiar el cristal Ah, vale Que abre la misma puerta Pero es un portal distinto Qué guay Oh, nos ha quitado el cristal Nos ha hecho la liada, eh Vamos a subir como Ah, vale Mucha fe, eh Para bajar ahí Y ese men Son enemigos básicos Son enemigos básicos Esos enemigos Son de nivel bajito Uh Hay que encender algo ahí Hop ¿Para bajar ahí? ¿Para bajar ahí? ¿Para bajar ahí? No, 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 no ¡Para bajar ahí! ¡Para bajar ahí! Au Eh, me he dejado No puedo llegar a la cosa A ver, pero aquí sí ¿Cómo conciben estos enemigos El espacio y el tiempo? ¿Qué? Jam He echado un poquito de Lunerang por ahí ¡Gracias! ¡Oh, resiste fuego! Anda, cómete ahí un algo o te va a dar un mal ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Gambas! ¿Me he dado gambas? ¡Jop! ¡Gracias! 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 Venga, vaya Un ataque mágico este no me interesa Defensa, defensa Este ahí de bloqueador Que para algo tiene 8% de vida Están ahí estas historias estas Ay, si estos son debiles a la Son resistentes a magia No me hace la pena Nah, se han resistido todo, vamos Nah, está igual Podría haber matado a uno, pero bueno Ya que puedo, voy a usar el sustento Que fallo, eh Hay varios golpes dobles Que no he podido hacerlos Un cofre Un momento Se me acaba de ocurrir una cosa Ah, bueno No hizo nada Está el rojo Estaba pensando en las cosas esas Que todavía tengo Que no sé cómo No sé si son automáticas o tal Que compré en una tienda Que no sé equiparlas Ah, pero esta luz no la hemos encendido Bueno, a ver, hay que encenderla Vale, rojo y verde y amarillo No me salgo con el primer No me hagas Lo Movie No me hagan No me до ¡Gracias! Qué más suerte estoy teniendo con los golpes Vale Se entiende ¡Ah! Cuidado Vale, hay que parar la mierda No tengo para Parar la explosión Así sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo, sí Podemos generar dos Y luego meterle Tres golpes ¡Ah! No, 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 no puedo, no puedo No puedo parar la explosión ¡Qué mierda, tú! Porque no puedo generar Le debería haber dado puntos de magia Porque no puedo generar O sea, puedo generar tres Pero eso no triplica la magia de luna ¡Ah! No, 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 no! ¡Ah! No, 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 no! Es que me gusta a mí este ataque Vamos a curar un poquito Un aliado Ese va bien Bocata de carne Uf, vale Liado ahí, eh Y ahora hay que ver el que me lleve hasta allá Vale, he entendido Pop, 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 pop Ah, pop, 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 pop Oh, vaya Soy un genio He hecho un poco de memoria, eh, la verdad Oh, la tercera luz Pues hay una combinación que no hemos visto Tepillo, barra, el tepillo Puedo adelantar a... Vale, pues me falta la combinación... Eh, rojo-azul Esto no sé dónde me lleva Ah, está cerrado Ah, vale Las dos encienden la luz No No jodas, es un lago de pesca Es un lago de pesca A ver si me deja ahora A ver si me deja ahora Y no se buguea Eh, escuchad aquí mismo Aquí mismo, en el pozo Perdí el reloj en el lago Y un pez se lo tragó Podríais pescarlo Es uno que brilla Si me deja Ahora ves Ahora sí Igual necesito un montón de truchas O sea que... Ah, mira Que aún me he traído dos filetes Bueno, entonces no es tan complicado Vamos a vaciar este estanque Al completo Agarra ahí Uy, que se me va Peleón, eh Este no la ha pescado No, ya Toc, ya Catorce, yo sé Llevo veinte Necesito otros Otros tantos No los voy a llevar todos Total No creo que vaya a volver A este estanque Pues si acaso Ahora voy a ir entrego el reloj A ver qué hace A lo mejor me da una mejora de pesca O algo así ¿Os he encontrado mi reloj? Toma ¡Ese ha dado en el clamo! Muchas gracias Aquí tienes un detallito para las molestias ¿Va a ser una caragola? Armadura de maero Caballero Subo la defensa Y vas a subir la defensa mágica Una truco de femenina Con propiedades mágicas All right Oh, vale Ah, y de hecho Vale Tiene la hoja verde Me da todos los pescaditos Dame esos pescaditos Hay que vaciar este lago No sé cuántos filetes estos tendré Este está muy cerca No sé si lo voy a poder coger La respuesta fue así No A ver ¿Cuántas tengo? 34 ¡Ah! Me faltan 6 pescados No comentemos nada sobre el hombre del reloj Descansamos antes de ir Vamos para allá ¿Qué debería hacer? Y hacen los mejores en realidad No, pero filete no No quiero hacer filete Bueno, este sí Porque este no usa el filete Usa la gamba ¿Dónde estábamos guardando? Mira, no, bueno Ahí creo Sí Opa, ya A ver qué hay Uh Hola ¿Hay alguien aquí? Ten cuidado, Garl No sabemos qué puede haber aquí He encontrado algo ¿Qué es esto? ¿Estará ahí la moneda? Esperad Parece poderoso Preparaos Dios Elemental de mochila Literal Pero viviente Aparición cromática A ver Aquí eres débil Es Resistente a magia Oh O a contundente A contundente Uf París Tu Vulnerable A Luna Vale Resistente A físico Y aquí vas a ser Resistente A magia ¿Verdad? Ahí estás Te deshago Chaval Uy, no había visto Que tenía mierdas Vale, puedo hacerlo Vale Vale Le he dado un turno Para atacar a Valer Toma ya Es un Pokémon esto Esto podría pasar fácilmente Por un Pokamion Vamos a guardar el combo Ni que sea gastar una Pues total Me Me Hiper Reventó Un Spectip Re Hostia Jolín, pero 74 de vida, camarada ¿Qué hacemos con esto? Ah, y lo hace de una 29 años Pero desde el otro ataque no hablamos, ¿eh? Bueno, el Lunerang te va a llevar, chaval Espera, en esta forma parecibe débil la magia ¡Uf! Ah, te vas a dar un... ¡Oh! Vamos a hacer combo Con el picado Eso lo ha resistido como un campeón Pero lo hemos reventado Derrota la aberración cromática Y... están tirando petardos No específicamente para hacer ver el mes ¡Esa tiene que ser la moneda que necesitamos! De momento, el moneda pacto del no muerto De momento, todo el combate Lo que es el combate en el juego es muy sencillito Todo el... todo en sí Por las barbas de Neptuno ¿Quién es la moneda? ¡Bien hecho! Regresemos a Briss La capitana nos estará esperando Me refiero a que no hay nada del... No hay nada del combate que digas ¡Buah! Es complicadísimo No, todo es bastante facilillo ¿Vengo por aquí? No No lo han querido acomplejar, entiendo yo Y es... y me parece... Y en ese sentido me parece... Es mucho más sencillo que el Golden Sun El Golden Sun tiene un comple... Un combate complejo, en realidad Pues parece que no, pero... Las movidas de los digins y tal O lo entiendes bien O... a ver, ¿puedo pescar de una puta vez aquí o qué? No, padre Es un bug o algo, ¿eh? No tiene sentido que no pueda pescar aquí Pero me fastidia, tío Me faltan solo... Seis filetes para... Para tal Yo tengo que volver a otro momento Vamos a ver Vamos directamente con la capitana Echa no idea de los fútbol artificiales a tope No hay nada mejor que pasar tiempo con mi nieta Es una bendición El abuelo dice que luego iremos a ver los barcos Son las mejores vacaciones Ah, estás aquí Venga, va Vaya, fuisteis y lo hicisteis Un trabajo impresionante, marineros Os nombro oficialmente miembros de nuestra tripulación Venga ya Somos pilatas de verdad Hemos cumplido nuestra parte del trato ¿Nos llevaréis a la isla espectral? Sí En esta tripulación La necesidad de un compañero Es una misión para nosotros ¡Hurra! Vuestro barco es enorme Estoy deseando ver la cocina Eche el ancla, chaval Ese barco de ahí no es el nuestro Ni de lejos El nuestro está por aquí No jodas para ser chiquitín ¡Oh, Dios mío! No fastidies El esquife estancado no es gran cosa Pero es llevar al otro lado del pantano somero Hasta la isla espectral Iremos por ese canal No podemos salir a mar abierto Hasta que consigamos un navío como es debido O sea, nos han retimado A menos que tengáis algo pendiente Podemos tarpar rumbo a la isla espectral Ahora mismo Venga, estamos Pues es que no le puedo dar los pescados al otro ¡Qué triste! Ahí va él echando magia Tomad el sol, grumetes Me han dicho que esa isla espectral es muy tenebrosa Sí Un buen morador de hecho de almas debería hacer eso Nada que vosotros Los dos del solsticio No podáis hacer, claro Bueno, al menos eso espero No quiero que acabe siendo mi residencia habitual ¿Qué quieres decir? ¿No sabéis lo del billete de solo ida? Bueno, pues ahí va otra historia que no conocíais Nadie ha regresado jamás de la isla espectral ¿Por qué? ¿Quién azan? Dicen que el morador de la aflicción tiene poderes de control mental Una vez que pones el pie en la isla espectral recibes una maldición y debes quedarte el resto de tu vida Y la vida en la isla espectral se vive día a día porque nadie sabe quién será la siguiente presa del morador ¿Presa? Esas cosas se tienen que alimentar, ¿sabes? Sí, muy a menudo el morador canta con su voz embrujadora Y obliga a uno de los habitantes de la isla espectral a un trersonámbulo en su guarida De la que nunca regresa ¿Cómo sabéis estas cosas si nadie regresa nunca? Vale, eso es ¿Entonces por qué va la gente allí? Ni idea ¿Por curiosidad, aburrimiento, necesidad de escapar? Pronto podrás preguntárselo ¿Sabíais todo esto, chicos? No te preocupes, Carl, para esto nos han entrenado Y el director está al mando de la misión Ya ha tratado con muchos moradores Erlina y Brugues también estarán allí y son mucho más fuertes que nosotros Estoy seguro de que podréis manejar la situación Es solo que me pone la carne de gallina El eclipse debilita a los moradores ante nuestra magia Todo irá bien Y no olvides que es el último morador Pensar que seremos los que pongamos fin a siglos de luchas Es bastante surrealista Entonces ya no tendréis trabajo Podremos viajar por el mundo Sí, capitana Parece que está anocheciendo No parpadeéis si no queréis perderoslo Mirad El legendario barco fantasma que aparece al anochecer El vespertino ¿Vais a pedir el barco? ¿Vais al vespertino? Ah, pues sí ¡Madre mía! Esa es la almirante ¿No? La que no se quería pirar Solo aparece al anochecer Menudo premio El vespertino algún día será nuestro Como que me llamo Kinazán Todo a su debido tiempo, grumetes Por ahora vamos al muelle Espabila y agarraos Espabilada y agarraos Como superaron los espejismos del mago muerto Nuestros héroes llegaron a la isla espectral A tiempo para el eclipse En este lugar donde la noche es eterna Y los muertos aún viven Se preparan para luchar contra el último morador conocido Mientras fuerzas malignas se preparan para mover límites ficha El miedo atacará muy cerca de casa Muelle de la isla espectral Este sitio es tenebroso Todo aquí es parte de la maldición El director Moraine lo llamaba la mortaja nocturna Es una antigua maldición del Fleshmancer Que evita que la luz del sol llegue a la isla Así que incluso si derrotáis al morador Sí, eso no se resuelve Pero oye, algo es algo Por cierto, el pueblo de Lusen debería estar justo delante Nos relajaremos en la taberna local De todos modos, no me puedo marchar hasta que resolváis el asunto Yolan, ¿por qué han venido con nosotros y sabían lo peligroso que era? Confiamos en la capitana Y parece que ella confía en vosotros Si nuestra aventura debe acabar aquí, que así sea Habremos sido leales hasta el final Y visto mucho mundo Eso es, Kinazan Deberíais venir a la pesada a vernos Tocaremos algo de música ¿Sois músicos? Claro, la capitana quiere que practiquemos en los lugares que visitamos Capitana, hasta lo cobre el paciente Pues adelante La invitación de Valtreid suena bien Y si vamos a la posada y nos relajamos un rato Tampoco podéis hacer nada más hasta que lleguen los demás Es verdad que llegamos pronto No te sientas mal, ya habéis logrado muchas cosas Además la purificación, luchar contra un morador debe ser muy chungo Sería mejor que estuvierais descansados, ¿no? Supongo que podríamos tomarnos un descanso Bien, pues lucen que vamos Vamos a dejarlo aquí, creo yo No ha cocinado un poco Ah, no ha cocinado nada Ah, próximamente más Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós